La bancada correísta dentro de la Asamblea Nacional respalda la deposición del expresidente Correa de analizar un posible pedido de asilo político en Bélgica. Aseguran que retornar al país para cumplir con la orden judicial de presentarse en un juzgado no es aconsejable ante lo que llaman persecución política que vive el exmandatario. El anuncio lo hizo el expresidente desde España. Analiza la posibilidad de solicitar asilo político en Bélgica pues considera que está siendo víctima de persecución política. Como no puedo ir para que me metan presos, ustedes no pueden seguir el juicio sin mi presencia y tendrán que estar en principio por el país hasta que prescriba esta antiplasia. No hay ninguna prueba y jamás la van a obtener. En Ecuador, el bloque de legisladores que aún se mantienen junto al expresidente aseguran que la decisión que pueda tomar Rafael Correa sobre el posible asilo político será respaldada por ellos. Estamos acompañando las decisiones jurídicas y legales que él tome pero el asilo es una posibilidad absolutamente válida. Cualquier decisión tomada por el expresidente Rafael Correa será apoyada por su bancado. Que concuerdan con su líder al afirmar que no existen las garantías judiciales para un posible regreso al país. En la medida en que no hay ninguna garantía de aplicación de la justicia. Aunque desde el sector de oposición y desde el oficialismo se critica que el expresidente pueda pedir asilo político. Realmente es lamentable que quien decía ser un hombre tan fuerte de carácter ahora trate de esconder su culpabilidad buscando subterfugios como el del asilo político. En las condiciones y ante el anuncio que ha dicho que pediría asilo político yo creo que es muy difícil que venga al Ecuador. Los correístas dicen que ante la situación legal que vive el país lo más aconsejable para el expresidente sería no regresar a Ecuador porque según ellos lo único que buscan es bloquear el futuro político de Rafael Correa. Para claramente sacarle del escenario político. Es así, aquí hay una persecución política lo que se busca es utilizar a la justicia para cerrar las puertas de un líder político. Tras la audiencia de vinculación del pasado lunes se ordenó que el expresidente se presente ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia el próximo 2 de julio de manera periódica cada 15 días. Como van las cosas, al parecer esa presentación podría no darse. Informó Javier.